...y apoyar a la familia en la Comunidad de Madrid. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señoría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sebastián Díaz Ayuso, comprometió aquí, en el debate de investidura, una estrategia de protección a la maternidad y a la paternidad y de fomento de la natalidad que fue aprobada y puesta en marcha el pasado mes de enero, que ya está transfiriendo la ayuda correspondiente a aquellas madres que quieren continuar con su embarazo y que, de esta manera, se cumple uno de los compromisos de gobierno para esta legislatura. Una parte muy importante de esa estrategia viene recogida en el proyecto, ahora anteproyecto de ley de deducciones fiscales, que traeremos aquí a la Cámara, que recoge importantes medidas. Respecto al fomento de la natalidad, el nuevo plan contempla la mejora de la deducción por nacimiento o adopción de hijos, que pasa de 600 a 700 euros durante los tres primeros años. También se mejora la tributación por el cuidado de hijos menores de tres años, con una deducción del 25% de las cotizaciones a la seguridad social por la contratación de los cuidadores. Medidas para facilitar la vivienda. Introducimos tres nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta. La primera, por la compra de una vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos, es decir, porque la familia crezca, de manera que se pueda deducir el 10% del precio de adquisición de la cuota íntegra del impuesto con un límite anual de 700 euros. La segunda, sobre el pago de intereses de los préstamos hipotecarios en la adquisición de vivienda habitual en menores de 30 años, que se van a poder deducir de la cuota íntegra el 25% de los intereses del crédito que haya solicitado, hasta un máximo de 1.000 euros al año. Y la tercera supone una mejora en la deducción por IRPF por arrendimiento de vivienda habitual para jóvenes, hasta un máximo de 1.200 euros, un 20% más que el límite actual. Y luego están las que son deducciones dirigidas a apoyar a las familias. Dos, principalmente. Por un lado, una nueva deducción por la obtención de la condición de familia numerosa, ya sea de carácter general, que pagarán solo la mitad de la cuota autonómica del impuesto sobre la renta durante tres años, o de carácter especial, que no pagarán nada de cuota autonómica en esos tres años, y, por otro lado, la equiparación de los menores acogidos y tutelados con los descendientes en el impuesto de sucesiones y donaciones. En conjunto, estimamos que estas medidas beneficiarán a cerca de 100.000 personas con un ahorro fiscal para ellas de 34.700.000 euros en el primer año de aplicación. Con la puesta en marcha de estas iniciativas, creemos que se hace patente el compromiso de este Gobierno con los madrileños, ahorrando en el pago de impuestos, para que aquellas personas que quieren tener hijos puedan hacerlo en un entorno con menores dificultades económicas. Muchas gracias. Señora Collado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor consejero, desde luego el año 2020 ha sido un año desastroso, no solamente en términos sociales, sino también en términos económicos y demográficos. España inició en el año 2015 un periodo de saldo vegetativo negativo, con cada vez más muertes y menos nacimientos, pero el coronavirus ha agrandado aún más esta brecha. Pero la pandemia no solamente ha agravado una atonía demográfica muy preocupante, no solo por los efectos que puede tener sobre la población, sino porque es el resultado de condicionantes no deseados que afectan a la vida de la gente. Y esto no quiere decir otra cosa, que cada vez somos menos libres para poder decidir qué familia queremos formar. Señorías, el saldo vegetativo negativo se puede compensar con flujos migratorios. De hecho, España ha mantenido esa tendencia creciente de población constante hasta el año 2015, como decía. Pero lo que no resuelve es la frustración por no poder tener los hijos que se desean. Y es que tres de cada cuatro españolas declaran que querrían tener más de dos hijos, o al menos dos, y desde luego no lo consiguen muchísimas de ellas. La tasa de fecundidad ha caído y la edad de primera maternidad se sitúa ya por encima de los 32 años. Y retrasar la maternidad es desde luego una trampa para muchísimas mujeres, porque a nadie se le escapa que a partir de cierta edad la caída de la fertilidad hace mucho más difícil quedarse embarazada. Señorías, solamente si se intervienen las causas se podrán mitigar los efectos. Entre las causas está la crisis económica, el desempleo juvenil, está la altísima presión fiscal y entre las consecuencias, además de las dificultades para sostener el estado de bienestar, está también otra pandemia, la soledad no deseada. Solamente este problema complejo puede ser abordado en todas sus dimensiones. Y eso es lo que ha hecho la presidenta Díaz Ayuso con la estrategia de natalidad que nos mencionaba, que incluye medidas mucho más allá de las fiscales que nos ha resumido hoy aquí. Una vez más, Europa, señorías, mira a Madrid, porque la presidenta Díaz Ayuso ha tomado la iniciativa para afrontar las causas y para mitigar los efectos de esta situación. Y estas medidas se suman a otras recientes, como la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF o el próximo aumento en las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Yo, señorías, les invito a las señorías de la izquierda que también insten al Gobierno de España a que mire a Madrid para que vean lo que aquí funciona y para que sigan mejorando ese mínimo personal y familiar exento de tributación. Este plan de natalidad es la base del Madrid Libre porque solamente podremos decidir en libertad si mitigamos esos condicionantes externos que hoy no nos dejan tener todos los hijos que nos gustaría tener. Gracias, señoría.